trabajando en el tema de la convocatoria. Bueno, buenas tardes a todos. El tema, hoy la convocatoria para la reunión esta era para informarle a todos los estudiantes, bueno, ayer tuvimos una reunión con los docentes, y hoy era para informar a todos los estudiantes del tema de la metodología para el cierre del primer cuatrimestre del dictado de las materias de la facultad. Era para informar cómo se va a llevar adelante y para que, bueno, puedan plantear las dudas que puedan surgir, que puedan tener tanto los alumnos ingresantes como los que están cursando las materias de los años superiores. Ayer, anteayer estuve en rectorado, bueno, me informaban que el tema de las actividades presenciales en la universidad, o sea, actividades con estudiantes que sean presenciales en las instalaciones de la facultad van a ser muy difíciles este año, así que la idea de la facultad era que establecer la reglamentación para que el dictado de todo el año sea, se dicte de manera virtual, y bueno, buscar la forma para poder subsanar aquellas instancias que necesiten cierta presencialidad. Así que, bueno, ahora queríamos, a través de la secretaria académica y de los coordinadores de la carrera, presentarles y explicarles cuál es la reglamentación que se está sacando, que se está dictando desde la facultad, para que ustedes también la conozcan y, bueno, vean las alternativas, las posibilidades que tienen y puedan evacuar todas las dudas que tengan al respecto. Así que los dejo ahora con la secretaria académica, con la ingeniera Susana Álvarez y con los coordinadores de carrera para que hagan la exposición de la reglamentación y, bueno, después hacen las consultas y van trabajando, una vez que terminen la exposición, van trabajando sobre las consultas y las dudas que ustedes tengan. Así que agradecerles por la participación y, bueno, estamos en contacto. Los dejo ahora con la secretaria y con los coordinadores. Muchas gracias por la presencia. Hasta luego. Chao, Dante. Chao. Bien, muy buenas tardes a todos. Como comentaba el vecino, en el día de ayer, ¿se escucha bien ahí? Sí. Sí, en el día de ayer hemos tenido cuatro reuniones con los docentes de las distintas carreras y las distintas sedes de la facultad, en donde también se socializó esta resolución. Y, bueno, obviamente es fundamental que ustedes también la conocen, que la conozcan, porque hace, digamos, a su recorrido durante este año tan atípico y las alternativas que hemos podido encontrar, tanto para el cierre del cuatrimestre, como para atender las situaciones especiales de aquellos alumnos que, por alguna razón, no podían acceder a la conectividad. Así que, bueno, ahora el doctor Sato nos va a compartir la presentación y yo les voy a ir comentando, así puedo seguir advirtiendo también a los que vayan ingresando un poquito más tarde. Básicamente, esta resolución, que es la 142 del 2020, no sé si podemos ir al anterior un poquito, Héctor, surge como una necesidad, la siguiente, como una necesidad para dar respuesta a resoluciones previas que ha emitido tanto la facultad como el rectorado. Si ustedes se acuerdan, la resolución que habilitó el inicio formal de las actividades con la modalidad virtual frente a esta situación de aislamiento y posibilidad de poder ir a la facultad fue la resolución 112. Y en su artículo 11, entre muchas cosas que esticulaba, digamos, y preveía esta resolución, en el artículo 11 preveía que superada las medidas de cuarentena hubiera alguna modalidad intensiva de consultas o de tutoriales para poder atender a aquellos alumnos que por distintas situaciones no hayan podido acceder a la conectividad y darles la posibilidad de que no pierdan el año, de que pudieran recuperar y acreditar las diferentes asignaturas. Por un lado, nos encontramos frente a esa limitación porque, obviamente, no se puede volver a la presencialidad. Es claro que frente a lo que acaba de comentar el decano, hasta el año que viene es muy probable que eso pase. Entonces, esta resolución viene a contemplar en parte también cómo poder resolver eso. Luego tuvimos la resolución 127, que es la de la readecuación del calendario académico. Nosotros habíamos aprobado, a fines del año 2019, el calendario académico para el año 2020. En ese calendario académico se estipularon inicios de cuatrimestres, turnos de exámenes y demás, condiciones y cronogramas de actividades, digamos, académicas, que obviamente frente a la situación de la pandemia no se han podido concretar y eso ha llevado a la necesidad de readecuar ese calendario. Esta readecuación contemplaba una flexibilización en cuanto a los requisitos para el cursado de materias, en cuanto a las características del ingreso, si ustedes se acuerdan, se exceptuó del curso de liberación para los ingresantes. Bueno, hubo varios parámetros, digamos, en esta readecuación del calendario, pero lo troncal, digamos, que afecta, digamos, frente a la imposibilidad de una instancia presencial en el 2020 es la situación de resolver la carga de resultados de cada de las condicionalidades que se han solicitado y esta imposibilidad, como les decía, de hacer esta instancia presencial en algunos casos para algunas materias. Frente a estas situaciones surge esta resolución que es la 142 del 2020, que ahora sí pasamos a la siguiente, contempla cinco artículos. El primer artículo plantea los criterios en los que las materias se tienen que optar. O sea, hay dos criterios o dos opciones para las distintas materias de las distintas carreras y de todas las sedes. Y cada materia tiene que optar por una de estas dos opciones o criterios. Ya los vamos a ver enseguida y por qué es importante que ustedes los conozcan. El artículo 2, y bueno, esos criterios están en un anexo, que son los que les vamos a explicar al final. El artículo 2 establece para este año, de manera excepcional, dos periodos de cargas de resultados de cursada. Ustedes sabrán que siempre hemos tenido un solo periodo de carga de cursado, que es cuando termina el cuatrimestre. En este caso, en particular, se suma un segundo periodo de carga, que va a ser la primera semana de diciembre. O sea, tenemos el primer periodo que va del 28 de agosto al 11 de septiembre, cuando finaliza el primer cuatrimestre. Y un segundo periodo de carga, luego del turno de noviembre, de examen, del turno de examen de noviembre, que va del 4 al 12, al 11 de diciembre. ¿Por qué estos dos periodos de carga? Todos los alumnos que se hayan podido inscribir al cursado de las materias, a través del CIU, que hubieran estado en condiciones para poder inscribirse, o que hubieran completado los compromisos de condicionalidad que han pedido para poder cursar esas materias, hasta el turno de julio, inclusive, van a aparecer en los listados de los profesores, para poder cargarle el resultado de la cursada en el primer periodo de carga. O sea, entre el 28 y el 11 de septiembre. Aquellos alumnos que no han cumplido con los compromisos de condicionalidad hasta el turno de julio, van a poder ser cargada ese resultado de cursada durante el segundo periodo de carga. Esto es a raíz de que, en esta readecuación de calendario, se planteó este periodo de condicionalidad que se atorgó hasta el turno de noviembre. Ustedes, cualquier duda que tengan, van tipiando en el chat, y después, cuando terminemos la presentación, ya, entre los coordinadores, vamos a ir respondiendo todas las dudas. El tercer artículo establece que el periodo de inscripción anual e inscripción a materia del segundo cuatrimestre se va a extender finalizado el periodo de carga, el primer periodo de carga. O sea, del 11 de septiembre del 2020 al 18 de septiembre del 2020. Es muy importante que todos los alumnos que tengan las condiciones para poder inscribirse a cursar materias del segundo cuatrimestre, ingresen al SIU, actualicen sus datos personales, completen encuestas pendientes que tengan, para que puedan realizar la inscripción a través del SIU, y nos evitemos después a futuro que no se hayan inscrito, tener que estar haciendo trámites de inscripción fuera de término, que implica muchas veces demoras, los profesores no los pueden ver en sus listados. Entonces, a todos sus compañeros les pedimos que ustedes les avisen, que por ahí no han podido participar de la reunión, que realicen esta tarea de actualización de datos personales, y de completar cualquier encuesta que tengan pendiente en el SIU. ¿Qué pasa con los alumnos que no se puedan inscribir a través del SIU para las materias del segundo cuatrimestre, porque no tienen las condiciones requeridas para eso? ¿Por qué puede ser? Porque han cursado en forma condicional materias del primer cuatrimestre, por ejemplo, y todavía los profesores no los pueden cargar, porque tienen esta extensión hasta noviembre. O sea, puede haber distintas razones por las cuales no se pueden inscribir. Entonces, en ese caso, esa situación está contemplada en el artículo 4, que es habilitar en la página web de la Facultad de Ciencias Agrarias, el mismo formulario que se habilitó durante el primer cuatrimestre para las solicitudes de cursado en forma condicional. Esa inscripción condicional para el cursado de materias del segundo cuatrimestre se va a habilitar del 28 de agosto al 4 de septiembre. Es muy importante también que los alumnos que ya saben que no van a poder inscribirse normalmente por el SIU, porque adeudan requisitos para poder cursar esas materias, cumplan con esta solicitud a través de la página. En el tiempo que está previsto acá en la resolución, también evitemos que tratemos de socializar esto y que todos se entiendan, que todos traten de completar estos trámetros de tiempo previsto. ¿Por qué es del 28 al 4 de septiembre? Porque el 4 de septiembre, cuando esto cierra, todos los formularios se tienen que procesar en académica, se tienen que armar las listas complementarias para cada materia de estos alumnos condicionales. Esas listas complementarias tienen que ser enviadas a departamento de alumnos que realiza los controles y realiza las inscripciones de estos alumnos en una comisión especial, en esas materias que va a ser una comisión condicional. Que va a estar separada de la comisión de alumnos que se pueden inscribir a través del SIU porque cumplen con todos los requisitos. De esa manera, nosotros, el 18 de septiembre, le podemos garantizar a todos los docentes del segundo cuatrimestre que van a tener las listas completas de alumnos para el cursado del primer cuatrimestre. Recuerden que el inicio del primer cuatrimestre no se conserga, el inicio es el 7 de septiembre. De esa manera, nosotros tenemos garantizado hasta el final del cuatrimestre, que es la primera semana de diciembre, las 14 semanas en las cuales hemos readecuado el dictado de cada cuatrimestre. El último artículo de esta resolución es el artículo quinto, que establece que los responsables de las asignaturas que se acojan al criterio 2, que enseguida vamos a ver, deben elevar los temas y modalidades de abordaje de esta instancia presencial a través de los coordinadores de carrera, la secretaría académica, y a su vez deben informar a los alumnos que están cursando actualmente en el ciclo 2020 que esta materia optó por este criterio 2. Vamos a pasar entonces ahora a describir qué implica este criterio 1 y 2 que figuran como un anexo de esta resolución 142. El criterio 1 se corresponde a aquellas asignaturas que desarrollaron la totalidad de las actividades planificadas bajo la modalidad virtual. O sea que no requieren una instancia presencial para poder otorgar esa regularidad o esa promocionalidad en función de la materia y lo que haya optado cada equipo de cátedra en cuanto a la modalidad de cierre para este año atípico. Puede ser que luego de la emisión de la resolución cuando se arredecuó el calendario los docentes tenían que presentar un cronograma de clases virtuales y un cronograma de clases presenciales. Que durante el avance del cuatrimestre hayan podido avanzar previendo que la imposibilidad de hacer las clases presenciales a poder darlas a estas clases en forma virtual. Entonces, más allá de esa presentación que muchas materias se puedan acoger a este criterio primero. Esos docentes van a poder cargar ahora al final del cuatrimestre el resultado de la cursada de los alumnos que como yo les decía figuren durante el primer periodo de carga en condiciones y para cargarle el resultado. ¿Cuáles son los alumnos que van a figurar? Aquellos que cumplen con todos los requisitos para poder cargarle ese resultado. O sea, que han podido completar ya sea que se pudieron inscribir por ellos mismos por el SIU porque tenían los requisitos previamente o porque aquellos que habrían cursado en forma condicional han cumplido con el compromiso que tenían hasta el turno de julio. Todos los alumnos que tienen tiempo hasta noviembre y no, obviamente, no han cumplido con esos requisitos no van a figurar en el primer listado durante el primer periodo de carga. Eso es importante que sean, que todos lo entiendan porque seguramente después van a decir no, pero yo la regularicé, yo la promocioné y el profesor no me pasó ese resultado. El profesor no le puede pasar el resultado de cursada hasta que ese alumno esté en condiciones de cargarle ese resultado de cursado. Y eso es recién durante el segundo periodo de carga que yo les comentaba que se va a habilitar del 4 al 11 de diciembre. Hay un, no sé si todos están escuchando bien, siento como un ruido, no sé si hay algún micrófono que por ahí esté haciendo interferencia. Bien, entonces, aquellos alumnos que no hayan podido ser cargados durante el primer periodo, no se preocupen que durante el segundo periodo de carga van a aparecerle ya en ese listado a los docentes, obviamente siempre y cuando hayan cumplido, y el docente le va a poder cargar. Si era una materia que se ofrecía para regularizar, ofrecía la opción promocionar, bueno, la condición que hayan alcanzado. Si regularizó, regularizó, y si no, promocionó. Aquellos alumnos que hayan estado ausentes o que hayan estado desaprobados, les va a cargar esa condición. Pero, ¿qué opción hemos encontrado entre la gestión, los coordinadores de carrera, entre las reuniones con docentes y demás, para poderle dar respuesta a un gran grupo de estudiantes que por distintas razones no pudieron completar el cursado virtual por problemas de conectividad, por problemas de salud, por situaciones muy especiales en las reuniones de ayer con los docentes, por ejemplo, se informaba que había alumnos que tenían las distintas asignaturas alumnos con COVID o parte de la familia estaba afectada o que habían tenido que quedar aislados, digamos, en un lugar, en un domicilio donde no tenían conectividad o donde no tenían acceso a los materiales de estudio, o sea, la situación es sumamente variada, entonces, para todo ese grupo de estudiantes se habilita esta instancia desde el cierre del cuatrimestre hasta el segundo periodo de carga como una instancia adicional para poder contener y darle la posibilidad a esos alumnos de que recuperen y de que siguen a alcanzar los objetivos que los docentes se proponen para poder cargarles durante el segundo periodo de carga, o sea, a fin de año, el resultado de esa instancia especial. ¿Qué es lo que tienen que hacer los estudiantes que por ahí ahora han podido acceder a una beca de conectividad o han resuelto su situación especial? Enviar un mail a los responsables de estas materias cuando finalice obviamente el cuatrimestre mandarles un mail solicitándoles esta instancia adicional de recuperación especial y justificando digamos eso por alguna razón obviamente que no les vamos no se les puede pedir a los alumnos que manden certificados médicos ni que manden ningún comprobante simplemente es el manifiesto de ese compromiso que va a plantear el estudiante de que quiere acceder a esa instancia de recuperación adicional y obviamente esta instancia requiere como decía recién un gran compromiso del alumno porque no se trata de un redictado de la materia y eso es importante que quede muy claro eso se habló también con los docentes y hoy a la mañana en la reunión con los otros chicos no es un redictado de la materia es una instancia de recuperación adicional que contempla que se les habilite el ingreso a las aulas virtuales a esos chicos de instancias de consulta para poder resolver las actividades que el docente le plantee y las instancias de evaluación para poder acreditar la regularidad o aprobación depende de cómo el docente disponga esa instancia espero que por ahí esta parte haya quedado clara o sea el simple manifiesto del alumno por eso es que hay que trabajarlo con mucha responsabilidad de parte de ustedes que va a empezar un trabajo más que nada autogestionado del alumno porque el docente no es que va a volver a dar las clases si le va a dar clases de consulta y demás y ustedes por ahí capaz que la situación que se da habitualmente con las consultas y los preexámenes para los exámenes libres es una situación equivalente a esta instancia de recuperación adicional por ejemplo en el caso de San Pedro los chicos de San Pedro tienen unas instancias unos proyectos de recuperación para exámenes y de preparación para exámenes libres que tiene una una característica semejante a lo que sería esta instancia adicional de recuperación bien pasemos a la que sigue que serían algunas consideraciones que por ahí ya las comentamos en relación a estas materias que opten por el criterio 1 que completaron toda la planificación que estarían relacionados a han encontrado como decíamos más allá que tenían prevista una instancia presencial durante el cursado virtual encontraron cómo resolverlo en forma virtual entonces van a cogerse este criterio 1 o puede ser que haya docentes que articulen con materias de años del año siguiente materias correlativas que se encuentren con las mismas actividades a estas materias y puedan desarrollar esas actividades presenciales en el marco de esta materia que se dictaría en el año 2021 entonces bueno esa es la opción que le hemos dado como para que opten por este criterio 1 la siguiente ¿qué consideración particular en la carga de resultados va a tener estas materias que optan por el criterio 1? independientemente puede ser que una materia tenga la opción simplemente este año de que los alumnos puedan regularizar o una materia que planteaba la promocionalidad haya mantenido durante este año esa opción entonces va a haber alumnos que como resultado de esa cursada van a estar aprobados y pueden estar depende de de cómo les fue durante la cursada virtual pueden estar regulares o pueden haber promocionado entonces aquellos alumnos que reprobaron van a tener la condición insuficiente o los que estaban ausentes abandonó o no cursó un alumno que está en condición regular se podría inscribir en el turno de septiembre por ejemplo para rendir esa materia el alumno que promocionó obviamente ya aprobó la materia y los alumnos que estuvieron insuficientes o que abandonó o no cursó tendrían esa opción como decíamos recién de hacer un manifiesto explícito enviando un mail al responsable de la asignatura justificando una razón por la cual ellos se comprometen a tratar de recuperar esas actividades que por alguna cuestión no la han podido cumplir hasta antes del turno de noviembre recuerden entonces durante el segundo periodo de carga un alumno que posiblemente pueda haber tenido un resultado ausente porque abandonó durante el segundo periodo de carga que se realizaría a fin de año ese alumno le va a volver a aparecer en el listado al docente y el docente puede cambiar esa condición a la condición que regularizó el curso ¿entiendes? pasemos entonces a el segundo grupo de asignaturas que pueda anotar por el segundo criterio hay muchas asignaturas de las distintas carreras que solamente han dado parte de sus contenidos bajo la modalidad virtual que por la característica de las materias los contenidos las actividades requieren indispensablemente de esa instancia presencial entonces sabemos que durante este año no se puede hacer esa instancia presencial entonces ¿qué solución se ha podido encontrar para esta situación y que ustedes puedan seguir cursando las materias que siguen? para esas materias se ha dispuesto que los docentes van a poder cargar el resultado de los alumnos que hayan aprobado con la instancia virtual o sea con las condiciones que los docentes les plantearon para el cursado virtual imaginemos no sé el docente le ha planteado que tiene que tener que tiene que haber presentado un 80% de los trabajos que tiene que estar aprobados esos trabajos prácticos y han hecho evaluaciones que tienen que estar aprobadas con determinada calificación o sea aquellos estudiantes que cumplieron con las condiciones para la aprobación de esa instancia virtual el docente le va a poder cargar el resultado aprobado con la condición regular ahora bien esa condición regular tiene asociado que ese responsable del espacio curricular debe informar tanto a académica a través de los coordinadores como a los estudiantes los temas pendientes y la modalidad en que se realizará esa instancia presencial que no sabemos cuándo va a ser pensemos en forma optimista que puede ser en febrero en donde podamos volver de una forma administrada algunas actividades presenciales y se puedan realizar y de esa manera los alumnos van a poder realizar esa instancia presencial aprobarla el docente nos va a informar que ese alumno ya aprobó y de esa manera recién ahí el alumno estaría en condiciones de rendir la materia o sea cuál es la diferencia con el caso anterior en este caso con este manifiesto a secretaría académica que el docente opta por el criterio 2 que ha informado a los estudiantes que ha informado a los coordinadores de carrera temas y modalidad de acreditación de instancia presencial esta condición regular no lo podría habilitar a rendir examen final salvo que presente el docente previamente que ha cumplido con la instancia presencial qué pasa si un alumno un docente que realizó toda esta tarea informó un alumno que pasó en condición regular se inscribe por ejemplo en el turno de septiembre cuando aún no se ha realizado la instancia presencial cuando se genera el acta de examen se lo va a retirar a ese alumno de esa acta porque ese alumno sí o sí debe cumplir previamente con esa exigencia de instancia presencial antes de poder acceder al examen final eso espero que si tienen dudas preguntan no hay problema y la última consideración es la misma que teníamos para las materias de primer criterio o sea todos deben habilitar todas las materias deben habilitar las aulas virtuales y proponer instancias adicionales de recuperación para aquellos estudiantes que inscriptos oportunamente en las asignaturas justifiquen estas razones especiales y los docentes podrán cargar el resultado y la condición de ese estudiante durante el segundo periodo habilitado del 4 al 11 de diciembre pasemos a la que sigue esto hemos trabajado mucho ayer en las reuniones con los docentes informándoles que es fundamental inevitable que ellos los docentes que se acojan a este criterio 2 sí o sí tienen que cumplir con este artículo quinto de la resolución que es elevar los temas y modalidad de abordaje presencial a través de los coordinadores e informar a los estudiantes que la condición de regular que se les va a cargar no equivale a la condición regular que lo habilita normalmente a un examen final en el caso de que un docente no no hubiera cumplido con esta presentación antes del cierre del primer cuatrimestre se considera que esa materia optó por el criterio 1 que quiere decir eso que la carga de regular habilitaría al alumno a poder rendir sin ninguna instancia presencial adicional básicamente de esto se trata esta resolución que como les decía llega a tratar de resolver y de ir adaptándonos y ajustándonos a estas nuevas realidades que obviamente nadie sabe cómo vamos a terminar o cuándo vamos a poder hacer pero que nos han permitido ordenarnos nos han permitido poder iniciar las clases próximos a cerrar el cuatrimestre iniciar un nuevo cuatrimestre y regularizar con la ayuda de la posibilidad de tomar los exámenes a través de la modalidad virtual bien ahora quedamos a disposición para cualquier duda que vaya surgiendo y aclarando Susi mira yo fui anotando las preguntas de los alumnos de desarrollo rural y Yolanda Mamaní de Humahuaca ella dice Rolando Mamaní él dice que no pudo cursar virtualmente porque no tiene conectividad entonces ¿qué solución tendría él con ese tema? bueno en ese caso obviamente la instancia especial de recuperación es virtual es claro que es así no tenemos una posibilidad de instancia presencial si él se inscribió está inscrito en la materia y él solucionó su problema de conectividad porque ahora tiene una beca o ahora se puede conectar de alguna forma o sea lo pudo resolver él puede como decíamos enviar un mail a ese docente explicando que él recién ahora pudo solucionar su situación de conectividad y quiere tener la posibilidad de esta instancia especial de recuperación porque el docente le va a habilitar el aula virtual y tendrá que cumplir con los requisitos obviamente acá no es que se le va a dar la modularidad o la aprobación a nadie que no cumpla con los requisitos o las exigencias que la cátedra que la asignatura disponga en ese caso tendrá que cumplir con las actividades por eso decíamos que esta instancia especial implica un compromiso mayor del alumno porque no es que el docente va a estar convocándolos a las clases actuales sino que va a ser más autogestionado el docente va a estar a disposición para consultas para hacerle la evaluación pero les revuelvo a repetir no es un redictado de la materia pero van a tener opción de recuperar si en algún caso por ahí él tenía conectividad aprobó el primer parcial hizo los trabajos prácticos y durante el último parcial tuvo el problema o enfermó o tuvo que trasladarse entonces hace un mail al docente explicando esa situación y que quiere la posibilidad de recuperar la actividad que le quedaba pendiente por ejemplo entonces el docente tendrá que considerar ese pedido y darle la posibilidad de recuperación bueno y otra pregunta de Hernán Herrera de la que él dice que él cumplió con todos los requisitos de inscripción y no aparecen en SIUC en desarrollo rural y después una de Humahuaca Joaquín Velázquez que que si va va a haber posibilidades de que empiece el tercer año bueno a ver vamos por el primer caso en el caso de que por ahí un ingresante aún no aparezca en el SIUC puede ser por distintas razones puede ser ellos capaz que han entregado todos los papeles en la quiaca y de la quiaca los han trasladado a San Salvador recuerden que durante ese periodo fue que empezó toda esta situación que empezó a dificultar el trabajo en la facultad entonces que él envíe un mail a direccionalumnos arroba fca.uncu.edu.ar consultando sobre el estado de su trámite porque evidentemente él ha presentado todo hay muchos chicos que no llegaron a presentar entonces se dispuso una modalidad de recepción de documentación para ingresantes que era a través del envío de toda la documentación escaneada a dirección a alumnos obviamente a alumnos que se hubiesen preinscrito en algún momento con respecto a los ingresantes tenemos otras observaciones adicionales tenemos alumnos que no han podido presentar o completar su secundario sabemos que hay muchos colegios que están tomando los exámenes de secundario en forma virtual nosotros originalmente habíamos extendido el plazo que originalmente era fines de mayo lo habíamos extendido a 28 de agosto como plazo para la presentación de la constancia del secundario completo pero actualmente el rectorado ha emitido una resolución que prorroga o extiende ese plazo al 31 de octubre obviamente la facultad se va a adherir a esa resolución de extensión de plazo en esos casos tampoco los alumnos que es importante que también lo sepan los alumnos ingresantes que hayan cumplido con que tengan pendiente ese requisito van a poder tener el resultado de su cursada cargado al final del cuatrimestre ¿por qué no lo pueden tener cargado? porque hasta tanto no tengamos los requisitos de inscripción completos no se los puede matricular entonces los alumnos ingresantes que adeuden por ejemplo esta documentación van a quedar como pendientes el docente lo va a poder visualizar en su sistema en el SIU para cargarle el resultado imaginemos un alumno que hizo química y que promocionó química pero debía la constancia no lo va a poder cargar en el primer periodo de carga el alumno consigue la constancia de finalización del título del secundario envía la constancia antes del 31 de octubre entonces departamento alumno recibe eso matricula ese alumno lo inscribe en las materias del primer cuatrimestre y el y el docente durante el segundo periodo de carga recién ahí lo va a poder visualizar y le va a poder cargar el resultado ¿se entiende? para nosotros solucionar este tema de las inscripciones de estos alumnos para el segundo cuatrimestre porque obviamente no se puede inscribir en el primero menos se va a poder inscribir en el segundo hemos pedido a departamento de alumnos que realice ahora hacia el final del cuatrimestre los listados de los alumnos de las distintas carreras que se encuentran en esta situación o sea que no han podido ser matriculados han hecho todos los trámites de preinscripción pero no han podido ser matriculados porque adeudan el secundario completo entonces ellos nos van a pasar esos listados y nosotros vamos a pasar esos listados a los docentes del segundo cuatrimestre para que los admitan en las aulas virtuales y de esa manera cuando se regularice el envío esperemos antes del 31 de octubre así como departamento de alumnos los inscribe en las materias del primer cuatrimestre también los va a inscribir en las materias del segundo cuatrimestre y de esa manera los profesores los van a poder visualizar recién a fin de año así como el primer cuatrimestre tiene dos periodos de cargas de resultados el segundo cuatrimestre y las materias anuales también van a tener dos periodos de cargas de resultados un periodo que va a ser luego de que finalice el segundo cuatrimestre en diciembre y el segundo periodo de carga en donde van a poder ingresar todos aquellos alumnos que estaban en forma condicional o en el caso de los ingresantes que hubieran cumplido ya al final del plazo con todos los requisitos los profesores los van a poder visualizar en las listas del CIU durante el segundo periodo de carga o sea el marzo y ahí se le va a poder cargar la regularidad o la promoción o la condición que hayan obtenido no sé si es claro sé que por ahí a veces refuelta confuso pero bueno estamos para aclarar Susi hay varias consultas más de los alumnos que han ido estudiando con el chat disculpadme porque había otra pregunta relacionada era de los chicos de los terceros años de la quebrada hemos tenido muchas dificultades porque no sé si ustedes saben pero el consejo académico de la facultad terminó sus mandatos digamos sus designaciones como consejeros en el mes de abril las elecciones que estaban previstas también por toda esta situación de la pandemia quedaron suspendidas entonces las designaciones de los docentes es una una atribución específica del consejo académico no podíamos hacer designaciones de docentes y eso nos complicó después de trámites que se hicieron que hizo el decano en rectorado y de distintas opciones que se encontraron se está realizando yo imagino que ya durante esta semana la semana próxima las designaciones de los profesores que se van a hacer cargo de las asignaturas del primer cuatrimestre del tercer año de las tres carreras de quebrada y de la primer cuatrimestre del primer año de la carrera de mecanización agrícola o sea que en ese caso con el inicio del segundo cuatrimestre para el resto de las carreras estas materias de estos años de mecanización va a estar dando inicio al primer cuatrimestre o sea en ese sentido para que se queden tranquilos de que se va a tratar de recuperar digamos de esa forma así que a más tardar en 15 días ya se ya van a estar los profesores designados tendremos las reuniones con esos profesores y cuando se habilite la inscripción se va a habilitar la inscripción para en estos casos especiales del primer cuatrimestre te decía Susi que en el chat hay varias consultas de alumnos para si te parece las voy leyendo en el orden que han ido pidiendo la palabra a ellos bien Yamila bueno ya había unas anteriores que las vi juguadas después seguiría Yamila Balcázar que pregunta y dice si estoy con condición regular ¿me puedo inscribir a las materias del segundo cuatrimestre? si estás en condición regular depende del plan de estudio depende de la carrera y depende de la exigencia de esa materia del segundo cuatrimestre puede ser que estés regular en una materia pero que no es correlativa de la que se quiere inscribir si fuese ese el caso digamos que no tiene la correlativa aprobada por ejemplo supongamos una materia que te pide tener una del año anterior aprobada no regular sino aprobada en ese caso la opción es que complete ese formulario que se va a habilitar en la página de la facultad recuerden el periodo que va del 28 de agosto al 4 de septiembre que complete en ese formulario solicitando poder cursar esa materia del segundo cuatrimestre en forma condicional y ahí le van a pedir en ese formulario que marque la materia que se compromete a rendir y que está obviamente condicionada o que es correlativa de esta otra nosotros lo que le pedimos es que sean muy cuidadosos con los pedidos de solicitudes de cursado condicional porque nosotros vamos a autorizar si corresponde esos pedidos de condicionalidad pero todo pedido de cursado condicional tiene asociado digamos un compromiso en el caso de las materias del segundo cuatrimestre el compromiso es poder cumplir con esas con esas materias que deberían rendir hasta el primer turno de marzo en el caso de las del primer cuatrimestre el compromiso es cumplir con la aprobación de esas materias que debían hasta el turno de noviembre por eso es que hemos puesto esos plazos o sea que el temor nuestro también es que ustedes por ahí pidan en forma condicional poder cursar muchas materias y que después no lleguen a poder cumplir con esos compromisos y pierdan la condición de regularidad o de aprobación si es que la hubieran alcanzado recuerden que los compromisos vencen antes del segundo periodo de carga entonces de esa manera ustedes pueden cumplir con lo que debían rendir y los docentes los van a poder ver ya en condiciones durante el segundo periodo y le van a poder cargar el resultado si regularizó si promocionó eso es también algo que preguntaban hoy a la mañana si un alumno que cursa en forma condicional puede promocionar nosotros teníamos o tenemos mejor dicho una resolución de promocionalidad que planteaba que un alumno que cursa en forma condicional no pueda promocionar pero esa es una resolución obviamente que se aplica en situaciones de normalidad y actualmente estamos lejos de estar en una situación de normalidad es más muchas condicionalidades surgieron a raíz de la imposibilidad en la primera parte del año de poder hacer los turnos de exámenes entonces en esta situación excepcional nosotros hemos hablado en las cuatro reuniones que hemos tenido ayer con los docentes aclarándole que más allá que el alumno haya estado incluido como un alumno condicional ya sea durante el primer periodo de carga o el segundo periodo de carga si el alumno cumplió con todas las condiciones que la materia dispuso para la promoción le puede cargar la condición promocional obviamente tiene que cumplir con todo lo que le exigía para eso si no el alumno simplemente regularizará y si no no llegó a alcanzar los objetivos para regularizar bueno obviamente obtendrá una condición insuficiente o ausente tanto en el primero o en el segundo periodo de carga según corresponde lo que sí es claro que la condición que alcance el alumno de regular de aprobado de ausente de reprobado puede cambiar puede cambiar de un periodo de carga al otro como les decía hace rato un alumno que en el primer periodo de carga estuvo desaprobado porque no alcanzó los objetivos para regularizar o promocionar durante el segundo periodo de carga si hizo este manifiesto con el docente de que quiere una instancia especial de recuperación y en esa instancia especial alcanzó esos objetivos va a cambiar durante el segundo periodo de carga esa condición y puede pasar de un reprobado a un regular no sé si soy clara bien ahora continúa Mariana Landivisnai que dice buenas tardes soy alumna de la pediatura en granja y a mí no me aparece la materia de nutrición en el aula virtual no sé Esteban si vos tenés alguna yo ya hablé con dirección de alumnos me dijeron que en esta semana estaban terminando de hacer la carga de cada una de las materias es el aula virtual plantea el aula virtual no sé si en el aula no del aula virtual de nutrición el profe por lo que yo pude hablar con el profe Milton él les ha dado clase por Google Meet pero no ha terminado de armar los contenidos dentro del aula virtual él se ha estado manejando dándoles clase por Google Meet y por correo así que todo el material se lo ha mandado por correo Mariana así que ponete en contacto directamente con el profe Milton bueno en este sentido yo también quiero hacer una aclaración y un pedido de también de hacia ustedes digamos porque así como ustedes han visto que desde los docentes desde la gestión desde distintos ámbitos estamos haciendo muchos esfuerzos para poder encontrarle digamos una vuelta y una solución a toda la diversidad de situaciones que se presentan así como ustedes están atravesados por esta pandemia todos estamos atravesados por la misma situación tenemos muchos muchos docentes que siempre han dado clase son docentes con mucha formación y siempre han dado clase en la presencialidad entonces hay muchas herramientas que por ahí aún no manejaban y que están aprendiendo a la fuerza como todos y tratar de que ustedes también sean considerados en ese sentido de reconocer digamos todos estos esfuerzos y de entender que todos tenemos limitaciones hay docentes que también tienen problemas de conectividad porque viven en lugares en donde no tienen internet o tienen una sola computadora en su hogar que comparten con los hijos con la pareja entonces todos tenemos que poner nuestro granito de arena y los docentes están haciendo esfuerzos y aún aquellos que no han podido formar las aulas virtuales han tratado de mantener el contacto y el vínculo y enviar toda la información y la documentación por whatsapp por mail obviamente el espacio institucional formal que nosotros les pedimos a los docentes es el aula virtual a través de un cubo virtual pero más allá digamos de ese pedido sabemos que muchos han hecho muchos esfuerzos y les ha costado y están trabajando en eso así que bueno más que nada era para para comentarles esto después siguen las consultas de un guapa pero me parece que ya la han leído hola ¿puedo hacer una consulta? ¿sí? en el caso nosotros tenemos por ejemplo nutrición con los profesores en caso de que no nos aparezca nosotros vamos a pasar para la segunda cargada las materias o ¿cómo haremos? no ahora mira el tema de granja se está regularizando a través del departamento de alumnos porque ayer surgió un problema hoy hemos vuelto a hablar lo están normalizando si ustedes tienen toda la documentación completa no se preocupen ustedes irregularizan o aprueban la materia van a poder pasar la condición digamos en el en el primer periodo de carga pasarían en el segundo periodo de carga en el caso de que alguno de los ingresantes se quede viendo algún papel o no haya probado digamos ¿se entiende? pero vamos a tratar de resolver todo para que puedan pasar la condición el resultado ahora acá hay una pregunta de Jimena Salas que dice que para los alumnos que no tienen conectividad ¿cuál sería la forma de o sea de poder acusar la materia? No hay forma lamentablemente la única alternativa que hasta ahora pensamos que puede resolver en parte esta situación es que estos alumnos puedan acceder a alguna beca de conectividad que se está ofreciendo ahora pero pero si no acceden a una beca no solicitan esa beca o no se resuelve porque están en un lugar aislado que no tiene conectividad no tenemos una forma de poder resolver esa situación hasta tanto que se habilite como decíamos hace un ratito la posibilidad de dar clases de una forma administrada presencial en las facultades que por lo que le vuelvo a repetir según lo que dijo el decano que tuvo reuniones con los otros decanos y el rector durante este año es muy poco probable que eso pase o sea que lamentablemente eso ya no lo podemos resolver buenas ¿puedo hacer una consulta? yo les pediría que vayamos respetando el orden de que están escritos porque hay varios alumnos que han escrito porque si no nos vamos a ir en el chat pongan que piden la palabra y ahí cuando lleguemos ahí ahí te habita pueden hacer la consulta no hay ningún problema porque si no nos vamos a ir perdiendo la pregunta que están haciendo Poledad Burgos pregunta a Benicio buenas tardes soy alumna de la Tecnicatura en Granja en esta semana cargó los papeles de inscripción y realicé una nota a la dirección de alumnos me respondieron con un comprobante de inscripción que está en estado pendiente quisiera saber a qué se refiere y cómo quedó mi situación y si puedo imprimirlo en el segundo cuatrimestre bien en el caso de los chicos que les aparezca esa condición pendiente hay que ver por qué puede ser porque hay falta algún comprobante algún requisito del ingreso puede ser que mandó todo pero todavía deuda alguna materia del secundario que como dijimos ahora han dado ese plazo hasta el 31 de octubre para poder completarlo en este caso el alumno si es así no se va a poder inscribir él por el SIU a las materias del segundo cuatrimestre porque no va a estar habilitado porque no va a estar matriculado todavía no sé si me entiendo en ese caso como les decía nosotros vamos a solicitar al departamento de alumnos todos aquellos alumnos que hayan quedado en esa condición dependiente porque adeudan esa documentación y le vamos a facilitar esa lista complementaria a los docentes del segundo cuatrimestre para que los admitan en sus aulas virtuales y ustedes vayan pulsando hasta tanto completen este papel del secundario que completaron esos alumnos recién van a poder ser cargados los resultados de las cursadas tanto del primer cuatrimestre como del segundo cuatrimestre durante los segundos periodos de carga en cada caso no se le puede cargar el resultado de una materia a un alumno que no puede ser matriculado por ahora no sé si me entienden otra cuestión puede ser de que como se está regularizando toda la la recepción y se está cotejando y controlando toda la documentación que los chicos han mandado escaneada la la inscripción todavía esté pendiente pero se regularice cuanto mucho vuelvan a mandar un mail pregúntenle al departamento de alumnos qué significa esa condición pendiente porque por ahí a ellos se les ha traspapelado algo que han mandado en un mail aparte por ejemplo no lo han mandado todos juntos en un solo mail han mandado en varios entonces pensaban que era eso y había otro mail entonces ustedes no tengan problema ni miedo de preguntar y si no saben qué significa esa condición pendiente manden un mail de nuevo y pregunten disculpen no entiendo qué es lo que me falta por qué me plantea que es una condición pendiente qué tengo que hacer para resolver no tengan temor de preguntar porque estamos en todas las áreas estamos todo el tiempo respondiendo preguntas y tratando de ayudarnos bien en el caso específico de lo que preguntaba Burgos por ahí le contesto un poquito también a Burgos porque yo sé que a ella le dieron ya inclusive el número de libreta así que en todo caso yo te pediría a Burgos que te vuelva a comunicar con dirección de alumnos porque todas las materias que están terminando recién de acomodar así que por eso capaz que están en estado pendiente pero por las dudas volverte a comunicar con ellos y consultar Daniel Nieves sigue en el orden y dice ¿cómo sería para alumnos que se inscribieron en marzo en materias y no se pudo conectar? y en julio me conecto y algunos profes no me aceptaron no, frente a esta resolución que salió ahora a las 142 que ese alumno estaba esto es algo importante ¿no? ese alumno tiene que haber estado inscrito en esa materia no es que recién ahora va a pedir una inscripción para una materia del primer cuatrimestre eso también tiene que ser claro todo alumno que haya estado inscrito por ESIU para cursar la materia pero ha tenido algún problema X diverso puede ser y que realmente tiene el compromiso de poder recuperar utilizando esta instancia de recuperación especial que van a otorgar los docentes en este periodo tiene que mandar un mail y solicitar poder acceder a esa instancia especial de recuperación pero obviamente tiene que haber estado inscrito en la materia ¿no? Sí en el orden Julieta Nabel Bazán dice hola soy estudiante de la carrera de licenciatura en bromatología quería consultar si las clases virtuales van a poder ser grabadas porque el trabajo de ella dice mi horario no es continuo así puedo avanzar en los horarios que pueda acomodarme gracias bueno eso en la resolución en la 112 que fue la resolución que planteó el inicio formal de las clases de manera virtual en el anexo se explicitaba digamos sexualmente la necesidad de que las clases queden grabadas y disponibles en el aula virtual o sea que las clases más allá que sean en tiempo real supongamos que sea un meet en donde están todos participando en el mismo momento sean grabadas como esta reunión por ejemplo y después puedan ser compartidas para que los estudiantes la vean en el momento que pueden o que tengan conectividad o que si tienen algunas otras tareas se puedan organizar y las puedan ver eso fue una exigencia y que estaba explícito en la resolución y que en las reuniones que tuvimos con los docentes así como esta con ustedes también se les aclaró que era fundamental que todas las clases quedaran grabadas y disponibles para que el alumno la vea cuando pudiera y después sigue María Eugenia Carrasco que dice buenas tardes intenté inscribirme por el SIU en las materias y no me salió opción de las asignaturas después me enteré que estaban dando clases pero solo después de entrar al aula virtual no sirvió de nada dice porque yo necesito inscribirme para figurar en el sistema para poder estar anotada en la lista de asistencia tuve que comunicarme directamente al número de contacto del profesor jefe de cátula a ver no entiendo bien no sé es una alumna de granja o es una alumna de dermatología está ahí Carrasco para aclarar un poco mejor porque no se entiende por ahí de consulta soy de agronomía ¿que sos interesante? no recursos ¿cuál fue tu o sea cómo puedo hacer en este paso como para si va a haber un primer cuatrimestre no 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 o sea si vos no sé cuál es el problema vos te inscribiste en las materias del primer cuatrimestre no no pude porque no salían las materias en el chivo no entonces no hay una no hay una posibilidad de inscripción a esta altura en una materia del primer cuatrimestre la instancia de recuperación especial que se está planteando es para alumnos que se han inscrito a las materias y no pudieron digamos realizar las actividades porque no tenían conectividad o sea esta no es una instancia digamos para realizar una reinscripción no sé si me explico claro porque yo tomé la clase y y bueno pude pasarle mis datos a los profes pero pasa que no estaba en el sistema o sea yo tenía mi nombre en la asistencia pero yo no figuraba en el sistema por lo por lo que las materias no salen ahí para o sea en febrero yo me quise inscribir y no estaba las materias no es que las inscripciones no se realizan en cualquier momento hay periodos para las inscripciones en las materias en el caso de las materias del primer cuatrimestre el periodo fue un periodo muy prolongado porque por el tema de la cuarentena lo hemos extendido habitualmente suele ser 15 días y se extendió como un mes y medio el periodo de inscripción el periodo de inscripción a la carrera y el periodo de inscripción a las materias lo que vos tendrías que hacer es enviar un mail a departamento de alumnos y preguntar porque la verdad que es raro lo que por ahí no entendemos ahora bien pero ver cuál es específicamente el problema particular pero lamentablemente si o por ahí no has hecho la reinscripción anual a la carrera sería de que mandes todos tus datos y veamos cuál es tu situación si es que no has hecho la reinscripción anual a la carrera ahora durante el periodo de inscripción a las materias del segundo o cuatrimestre es el periodo de reinscripción a la carrera o sea sí o sí tendrías que reinscribirte a la carrera y de esa manera vas a estar habilitada para cualquier actividad académica si quieres rendir una materia si quieres cursar una materia del segundo o cuatrimestre pero por lo que me parece el problema tuyo ha sido que no has realizado una reinscripción a la carrera pero bueno hay que ver Ah bueno muchas gracias entonces me comunico con el departamento de alumnos Sí mandale tus datos y preguntale a ver cómo es tu situación y qué es lo que tendrías que hacer Bueno En el orden sigue Melissa Cabana dice buenas tardes a mí recién me llegó el comprobante de inscripción por SIU el 18 de este mes y el sistema me inscribió automáticamente a la comisión 1 de matemática y botánica alimentaria pero yo había comunicado que iba a estar en la 2 y así cursé y rendí en días y horarios de esa comisión quería saber si no voy a tener problemas en inscribirme en el segundo cuatrimestre ya que para el primero no me salían las asignaturas en el SIU para inscribirme y recién se solucionó este mes gracias Bien en este caso en este caso es una alumna ingresante que posiblemente debía alguna documentación ella había optado por una comisión seguramente antes de que empiece la cuarentena durante el curso de nivelación y qué es lo que se hizo para poder resolver eso o sea cuando ella manda toda la documentación por mail pensemos que la manda por mail no sé si será así departamento de alumnos la matricula como dice ahora la matriculó y departamento de alumnos no sabe a qué comisión ella eligió departamento de alumnos la ingresa a una comisión no va a tener problemas ella para inscribirse por esta razón ya la inscripción al segundo cuatrimestre sí va a ser lo va a tener que hacer ella ahora lo hizo departamento de alumnos para poder ir salvando la situación porque ustedes imaginen ellos regularizan matricula y no pueden abrir las inscripciones o sea abrir el sistema para que los alumnos se inscriban porque en ese momento no solamente puede ingresar ese alumno puede ingresar otros alumnos y se genera un se genera un conflicto digamos en el sistema entonces para poder solucionar eso nos va regularizando ahora la 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 de los de los ingresantes a través del envío escaneado cuando departamento alumno verifica que ya está todo completo ellos lo matriculan y lo inscriben en alguna de las comisiones cuando cierre el cuatrimestre los profesores van a tener que buscarlos obviamente no en la comisión que originalmente por ahí se inscribieron con ellos van a tener que buscarlo en las distintas comisiones que tienen cargadas en el CIU no sé si me entienden entonces en ese sentido no se preocupen si la alumna está en condiciones durante el segundo cuatrimestre en ese periodo que dijimos que va del 11 de septiembre del 18 no se olviden que tienen que ingresar ahora sí ustedes solitos e inscribirse en las materias del segundo cuatrimestre eso es importante para los ingresantes porque por ahí todavía no saben por ahí bien cómo hacerlo entonces ahí sí van a ver las materias y van a poder inscribirse obviamente siempre que hayan regularizado o aprobado las materias de primeros y son relativas si no tendrían que pedir una condicionalidad sí ahora sí ¿se escucha? sí se escucha es que se me había cortado el audio a mi tiempo sigue Gabriela Quiste dice buenas tardes soy alumna de Forestal sé de San Pedro pasé por una situación particular me enteré tarde que no estaba cruzando dos materias de las cuatro que correspondía a este cuatrimestre y no llegué a ponerme al día con ambas materias ¿cómo sería mi situación? bueno en ese caso si ella se inscribió por el CIEU a cruzar esas dos materias podría optar como decíamos por enviar ese MEI a los docentes de esas dos materias y solicitarle la posibilidad de recuperación ahora si ella no se inscribió a esas dos materias no puede solicitarlo porque no estaba inscrita entonces el docente originalmente no tiene ningún compromiso de hacerle recuperar algo porque no estaba inscrita con el alumno no sé si eso está claro sí no sé Gabriela buenas tardes buenas tardes sí sí estamos en cripto porque no solamente soy yo sino que son cuatro compañeras más que no que no sé qué pasó nos enteramos antes de las vacaciones de julio que estaban que estaban cursando las dos materias y no llegamos a ponernos al día por eso por eso era mi duda porque no quiero perderlas digamos claro bueno no en este caso ustedes podrían podrían recurrir digamos a solicitarle a los docentes esta instancia de recuperación especial que se haría finalizado el primer cuatrimestre entonces los docentes les habilitarían el programa virtual les habilitarían las oportunidades recuerden les voy a repetir para que no se confundan no es un redicado de la materia eso implica un compromiso fuerte de los estudiantes que puedan seguir la autogestión este proceso de aprendizaje obviamente con el apoyo de las consultas y el acompañamiento del docente después Zumbaino Belén pide la palabra no sé si está por ahí Belén sí buenas tardes quería hacer una consulta había varias consultas más pero como dijo no vos nos llevamos el orden para evitar que por ahí haya por ahí después tensiones sigamos mejor ¿a dónde estabas Esteban que me perdí? estoy en Andrea Belén y Pildor dice ¿qué pasará en el caso de que empiece la instancia presencial y el alumno no pueda por el horario pierde la regularidad condicional? yo le decía que la instancia presencial de estas materias que opten por el criterio 2 en donde la regularidad no había al alumno a poder salir salvo que acredite esta instancia presencial estamos hablando de esa presencialidad en el momento no puede ser en el en el 2020 pensemos que se puedan organizar y se puedan hacer a principios de la obviamente esa organización va a realizarse de acuerdo de los docentes y se va a notificar a los alumnos que se va a realizar esa instancia presencial para obviamente que se enteren la modalidad de cómo se realiza eso nosotros no le podemos decir porque eso lo va a disponer antes de la resolución cada docente puede ser que diga bueno yo voy a hacer esa instancia presencial como un curso de tres días o esa instancia presencial son tres clases de laboratorio o dos clases de laboratorio que las voy a dar tal y tal día bueno vamos a tener que como decíamos recién todos poner nuestro granito de arena porque va a ser imposible poder coordinar días y horarios mediante todas las situaciones que se puedan presentar y obviamente eso va a estar condicionado por este organigrama que hagamos desde la facultad para organizar esas instancias presenciales es más ni siquiera se le puede consultar al docente si es un docente él también se va a tener que adecuar a esta organización más macro que va a implicar poder desarrollar las instancias presenciales de todas las materias del criterio dos tanto en San Salvador sea de biología de agronomía de bromatología como de las tres carreras de San Pedro como de las carreras de San Antonio o de Perico o de Trasquebrada entonces en este momento no se le puede decir cuándo va a ser la instancia presencial qué día qué horario en ese momento cuando se desorganizar se les va a avisar con tiempo para que puedan organizarse y puedan participar bien Adri Jujuy dice buenas tardes soy alumna de la licenciatura en bromatología durante la cruzada en el segundo cuatro trimestres podrán los profesores enviar horario tentativo de cruzada puede suceder que coincidan los horarios con otra materia y si pueden quedar grabadas algunas clases de trabajo y para asistir a lo virtual debería cerrar el comercio gracias bueno en ese caso en ese caso en la resolución de la cruzada virtual nosotros hemos pedido a los docentes que respeten los horarios de cursada que tenían en la presencialidad justamente para evitar solapamiento porque si no serían educados poder organizar de nuevo todo el sistema de horario y de días de clase entonces ha estado muy explícito en esa resolución que los docentes deben respetar los días y horarios habituales de clase y que esas clases tienen que quedar grabadas ya sean presentaciones con audio video lo que fue para que el alumno lo pueda ver ya sea en tiempo real o lo pueda ver en el momento que dispone de la conectividad o sea eso está dispuesto en esa resolución a la cual los docentes se tienen que acoger después Joaquín Velázquez dice disculpen aquí en el norte no hay buena señal pero una consulta es sobre cuándo se retomarían las clases para tercer año extensión y mahuaca ya que en todo el año no tuvimos clases virtuales y no quería perder el año gracias soy alumno y tutor de la carrera muy bien no posiblemente capaz que se enganchó después de que yo había aclarado ahora en el inicio del segundo cuatrimestre para el resto de las carreras va a dar inicio al primer cuatrimestre de estas materias de los terceros años de la tecnicatura y de las dos licenciaturas de la quebrada al igual que el primer cuatrimestre de mecanización o sea se van a hacer las designaciones y va a iniciar simultáneamente el primer cuatrimestre de estas de estas materias y de esta carrera junto con el segundo cuatrimestre del resto de la facultad Mauro Rodolfo Márquez dice yo quisiera saber si se puede cursar microbiología agrícola de manera condicional Los pedidos de condicionalidad ustedes los pueden hacer simplemente se hace un control un control de que por ejemplo un alumno que es ingresante pida cursar en forma condicional microbiología sería imposible porque obviamente no corresponde los pedidos de condicionalidad están asociados a requisitos inmediatos de materias correlativas ya sea regulares o promocionadas en función a estos a estos periodos extendidos de las condicionalidades que se han otorgado nosotros vamos a tener muchos casos de estos que contemplar así que si él tiene la materia correlativa que está debiendo rendirla puede pedir pedido de cursado en forma condicional podría pedir pero recuerden que ese pedido está asociado a poder cumplir con la aprobación de esa materia en el periodo que les planteábamos en el caso de las materias del segundo cuatrimestre es hasta el primer turno de marzo del año que viene es importante que sean conscientes de eso para que no pierdan tiempo seguimos seguimos ahora con Fabri López dice buenas tardes si quiero rendir una materia que se está dictando en el primer cuatrimestre y esta materia aporta el criterio 2 tendría que esperar hasta que se dicte la parte presencial y se pregunto esto porque vengo bien en la materia y me gustaría poder rendirla bien finalice porque no es lo mismo rendirla apenas termine de cursar a tener que rendirla luego de un par de meses gracias así es lamentablemente para las materias eso también hemos hablado le hemos explicado a los profesores que sean criteriosos a la hora de optar porque obviamente optar por criterio 2 condiciona al alumno a poder rendir esa materia hasta tanto no se haga la instancia presencial es así lamentablemente si la materia que ella quiere rendir es optó por este criterio 2 hasta tanto no se haga la parte presencial y la pruebe no va a poder rendir después Gabriel Vega pregunta que cuando comenzaría el segundo cuatrimestre y que va a pasar con los temas sobre laboratorio en caso de que los cursos bueno el segundo cuatrimestre está estipulado en la readecuación del calendario que son esas resoluciones que yo les nombraba al principio empieza el 7 de septiembre recuerdan el periodo de inscripción y se extiende hasta el 18 de septiembre al segundo cuatrimestre y depende de cada materia que va a pasar con las clases de laboratorio depende de cómo lo programe cada materia hay clases de laboratorio que en algunos casos han podido virtualizar mediante uso de distintas herramientas videos clases demostrativas que los mismos docentes podrían haber hecho digamos en algún momento en la facultad que grabaron y demás y hay otros docentes que van a optar por la modalidad del criterio 2 y van a avanzar en lo que puedan avanzar en la virtualidad y alguna clase de laboratorio quede reservada cuando se pueda volver a la presencialidad después sigue Maricel Zubia y dice buenas tardes ¿hasta qué mesa tenemos para ponernos en condiciones para las materias del segundo cuatrimestre? En ese caso es hasta el primer turno de marzo en el calendario académico habían quedado dos turnos en el mes de marzo para las materias del segundo cuatrimestre o sea los compromisos por esa condicionalidad vencerían en el primer turno de marzo Ornela Barrios González pregunta que dónde van a subir la grabación de las clases No la grabación de las clases se suben en el aula virtual de la respectiva materia Lorena Tapia buenas tardes para los ingresantes también pregunta si pueden inscribirse en la beca de conectividad Eso la verdad que los requisitos no los tengo yo ahora presente yo sé que piden el número de materias regularizadas aprobadas nosotros aún no terminamos el cuatrimestre o sea que en ese sentido no tienen digamos como declarar todavía esa situación la verdad que eso tiene que Pueden hacerlo ¿Pueden? Sí, sí, sí Sí, sí pueden Hay un compañero creo que Guillermo Nieva pegó el enlace ahí en el chat está pegado el enlace para que sigan para ver las condiciones digamos de las becas Bien Perfecto Gracias Héctor y gracias al compañero Ignacio Peloc pregunta que quisiera saber en la inscripción del segundo cuatrimestre cuando se pide la condicionalidad llenando el formulario correspondiente que hasta cuándo tiene tiempo como alumno para respaldar esa condicionalidad y entre paréntesis nos pone que o sea dice hasta cuándo tengo para rendir esa materia creo para estar bien en la materia no es la condicionalidad claro es lo que decíamos recién él va a tener tiempo hasta el primer turno de marzo del año que viene así como tienen tiempo los que pidieron condicionalidad para las materias del primer cuatrimestre hasta el turno de noviembre de este año entonces el tiempo máximo para los que han pedido en el primer cuatrimestre es el turno de noviembre y el turno máximo para los que pidieron pedirán condicionalidad para cursar materias del segundo cuatrimestre es el primer turno de marzo que son los primeros días de marzo después de ese turno de marzo es que se va a generar ese segundo periodo de carga de resultados de cursada y es justamente en base a esta a esta extensión de condicionalidad en el caso de las del segundo cuatrimestre y las materias anuales después sigue Dayana Martínez es alumna de la Tecnicatura en Granja dice mi consulta es que presenté toda la documentación y que hay un profe de la carrera que le dijo que no figura como alumna en su materia parece ser dice yo en el SIU si estoy inscrita y presenté toda la documentación bueno si esta alumna se ve en el SIU inscrita en la materia y presentó toda la documentación posiblemente el profesor por alguna razón por ahí no la vio no se dio cuenta tiene que volver a decirle de que se fije que está o sea en realidad es una única base de datos y si ella se puede observar inscrita en la materia en teoría el docente también la tendría que ver no tengan miedo de preguntar tienen que preguntar tienen que mandar mail o si no que le pregunte al departamento alumno si puede haber algún problema algún error en esa inscripción pero así sería tienen que preguntar después Guadalupe Quintana pregunta dice buenas tardes entonces si regularizamos la materia de forma virtual no podemos rendir el final pueden rendir el final solamente si esa materia optó por el criterio uno que es la materia que completó con todos los contenidos y actividades que tenía en la modalidad virtual si la materia optó por el criterio dos no puede rendir el examen final hasta tanto se haga esa instancia presencial que el docente informa fiacientemente y que se tiene que hacer en forma presencial ¿se entiende? nosotros lo que consideramos es que la gran parte de muchas materias van a optar por esta modalidad uno no van a ser tantas pero seguro que va a haber materias que opten por el criterio dos y en ese caso como bien hemos dicho antes no van a poder rendir hasta tanto no se puede hacer esa instancia presencial ustedes tienen que entender que nosotros tenemos carreras que tienen un componente práctico de adquisición de competencias de destrezas muy importante entonces hay asignaturas que básicamente son muy prácticas y hay muchos docentes que no han podido desarrollar estrategias para poder abordar eso en forma virtual entonces sí o sí necesitan de esa instancia presencial sí van a aparecer en el SIU como regular y van a poder inscribirse en las materias siguientes y esa es una materia correlativa pero no la van a poder rendir hasta tanto no se haga esa instancia presencial bien Fabri López pregunta dice si perdí la promoción por no poder realizar y presentar los trabajos prácticos en tiempo y forma como requería el docente ¿se podría de alguna manera pedir al docente responsable de la materia que me evalúe en un coloquio oral para poder acceder a la promoción y en el segundo periodo de carga de diciembre el docente me promocione o depende del docente sí depende del docente en el sentido de que si la promoción se alcanzó las condiciones para promocionar o para regularizar ella puede pedir que esta instancia como les decía yo especial de recuperación y si alcanza el objetivo depende como les digo si la materia se ofrecía promocional y si el docente contempla que eso ya cumple con este requisito podrá regularizarla en la segunda en el segundo periodo de carga Belén su mano directamente pide la palabra dice no sé si está Belén Belén hola sí buenas tardes quería hacer una consulta con respecto a los alumnos de biología que estamos en el ciclo superior o en el último año hubo una reunión sobre las materias optativas que se dictarían en el primer cuatrimestre quería saber si va a estar estipulada las materias del segundo cuatrimestre por el momento de las inscripciones ya que bueno muchos profesores están abocados al tema de COVID y demás y no se cumplieron con las materias que se ofrecieron en el primer cuatrimestre que bueno es entendible además qué pasa con la cuestión de las horas de campo muchos necesitamos acreditar esas horas o que los profesores ofrezcan las horas para poder acreditarlas en tiempo y forma por ejemplo los que nos estén próximos a recibirnos y aún no hay ninguna resolución ni se habló de la cuestión de cómo acreditar las horas de campo bien no sé si ahí está Raquel que te doy la palabra hola mira con respecto a lo primero de las materias optativas se hizo la presentación los profesores presentaron cuáles eran las materias y bueno algunas se dictaron después no sé si alguno habrá suspendido de mi parte sé que algunos dejaron se inscribieron y no pudieron seguir por otros motivos ajenos al dictado de las materias y con respecto a las horas de campo es bastante complicado porque es decir yo también tengo horas para ofrecer pero el problema es que no podemos salir al campo hay mucha actividad que son o son de laboratorio exclusivamente o son salidas de campo entonces creo que ahí está la problemática no sabemos cómo convocar de hecho estuvimos en una cuarentena muy cerrada que tampoco se pudo trabajar digamos ese tema para ver de qué otra manera se puede ofrecer esas horas pero en principio está bastante complicado porque no sé de qué manera podríamos volver a conversar con los profesores pero no sé Susana o Noni ustedes qué piensan acá acá les puedo dar un mensaje me parece que es oportuno el comentario de la estudiante y sí vamos a tener que trabajar al respecto y resolver esta situación por ahí diseñar alguna forma de que se alcancen las prácticas de alguna forma más cuidada de todas formas estamos trabajando en un protocolo que va a ir digamos habilitando mínimas actividades de a poco donde tiene que ser aprobado primero por el COE local y luego el SIN y se pueden empezar a priorizar actividades como esta esto hay que analizarlo pero está bueno lo vamos a apuntar como situación a resolver sí sí porque es muy necesario no es una práctica de campo sino que estoy haciendo análisis de datos y manejo de cuestiones virtuales aún no se me hizo el ofrecimiento de la hora de campo y todo el protocolo que hay que seguir pero bueno quiero saber cómo después lo podemos hablar porque es un tema más personal pero cómo acreditar estas horas sí seguro es nuestra responsabilidad prever esto y ver una forma de reglamentar la oferta y que sea seguro para todos en estos momentos así que lo vamos a tomar en cuenta sí hay muchos trámites que se han podido ir realizando en forma online de aprobaciones de tesinas de aprobaciones digamos de enviar a los comités evaluadores pasantías con trabajo final y demás y en este momento tenemos una situación como explicaba recién la vicedecana que ni siquiera se puede acceder los no docentes pueden acceder a la facultad a realizar tareas o sea simplemente se puede ir a retirar algo si es que alguien necesita pero no se puede ir a hacer labores de trabajo no hay ningún protocolo aprobado los protocolos que nosotros teníamos aprobado ustedes deben haber estado al tanto porque fue de público conocimiento ha salido un protocolo general desde el CIN al cual todas las universidades nacionales se tienen que adecuar entonces hay que adecuar esos protocolos que teníamos aprobados a nivel del COE local a ese protocolo macro bueno es todo un procedimiento que como decía recién la vicedecana nos va a permitir empezar a hacer tareas obviamente claves como de guardias mínimas en áreas muy críticas como son académica departamento alumno las comisiones de seguimiento de carrera que nos van a permitir poder acceder a los expedientes poder incorporar todo lo que se ha trabajado en forma virtual a esos expedientes y poder generar por ejemplo las actas para las defensas de las tesinas o las pasantías con trabajo final entonces en ese sentido hay varias consultas tenemos un grupo de chicos que están ahí para la defensa de las tesinas y de las pasantías pero tenemos esa limitación y bueno como bien decían se está trabajando en ese protocolo para poder obtenerlo lo más rápido posible aparte es un protocolo que va a ser unificado entonces se tiene que trabajar en función a las particularidades que estén contenidas de cada unidad académica así que bueno esperemos poder resolverlo a eso rápido bien después Maxi Córdoba si Esteban si dale si vos si si bien Maxi Córdoba pregunta si la materia es anual si deben incluirse de nuevo en el segundo cuatrimestre no no la materia si es anual la inscripción es al principio durante el periodo de inscripción es de primer cuatrimestre y materias anuales que es el que se realizó a principio de año la única diferencia con las materias del primer cuatrimestre las anuales que el periodo de condicionalidad va a cerrar igual que las del segundo cuatrimestre o sea con el primer turno de marzo pero la inscripción a una materia anual fue simultánea a la inscripción del primer cuatrimestre bien después sigue Dai Ángeles hola buenas tardes yo soy de la carrera de licenciatura en atención ambiental de la sede de Orapampa y quería ingresar con mi título de terciario de técnica ambientalista y te presenté dice mi título de terciario y secundario y me dijeron que eso no sabían por lo de la pandemia ¿cómo sería o no es reconocido? no, no no se reconoce en materias de otros niveles que no sean universitarios o sea para el reconocimiento por equivalencia no sé si esa es bien la pregunta pero si ella quiere que se le reconozca en materia del terciario con materia de la universidad no se puede porque la reglamentación no lo permite distinto sería que ella viniera de una universidad entonces ahí sí se hace reconocimiento de materias que se han aprobado en niveles equivalentes bien después Giornella Bacios González y pregunta o sea dice que para incluirnos con las próximas materias habiendo regularizado las que son correlativas de ellas ¿tenemos que pedir sí o sí la solicitud? no la solicitud la tienen que pedir si ellos ven que no se van a poder inscribir en el SIU o sea si ellos tienen las correlativas necesarias para inscribirse a la materia que sigue supongamos química supongamos una materia de primer año química inorgánica para bromatología es correlativa de química general si el alumno no pudo pasar como alumno regular en el primer periodo de carga va a tener que pedir la condicionalidad para ser inorgánica pero si el alumno pasó como regular porque estaba bien en el listado no hubo ningún problema él se va a poder inscribir sin problemas por el SIU o sea el pedido de condicionalidad es para aquellos alumnos que ustedes tienen que ver su plan de estudio es muy importante eso ahí en la página de la facultad están los planes de estudio de cada carrera entonces ustedes tienen que ver ese plan de estudio y ahí les dice para poder cursar una materia qué materia previa tienen que tener regular o tienen que tener aprobada si en el caso de que la materia que ustedes se van a inscribir no la tienen aprobada o no han podido pasar como regulares porque justamente han estado cursando en forma condicional y recién van a pasar regulares en el segundo periodo de carga ahí tienen que pedir completar el formulario de solicitud para la condicionalidad ¿me entienden? es muy importante que ustedes conozcan su plan de estudio y sepan ese árbol de correlatividad cómo se maneja para ir viendo qué materias van a rendir para poder cursar y demás y obviamente si van a pedir una condicionalidad cursar una materia en forma condicional ustedes tienen que saber cuáles son sus compromisos sus compromisos son las materias que tienen que rendir y tienen que saber cuáles son entonces consulten es importante que consulten y conozcan este plan de estudio después pregunta Pablo Herrera y se habla por dónde se podrá ver todo lo que se habló las fechas de carga la fecha de carga esto lo vamos a compartir y si no están en la resolución en esa 142 que se ha compartido por distintos de distintas formas se ha compartido a los grupos de whatsapp se ha compartido por face está en la página de la facultad o sea los detalles de todo lo que hemos hablado hoy no sé si los detalles la resolución de todo lo que hablamos hoy está incluido en esa resolución después sigue Jimena Salas que pregunta si los profesores sí o sí tienen que adaptarse a la modalidad de la plataforma de aula virtual nosotros le hemos solicitado a los profesores que el espacio institucional para las clases virtuales es el aula virtual pero hay muchos profesores que han tenido dificultades entonces así como les comentaba en un primer momento debemos ser también considerados de que muchos están trabajando para solucionar eso lo esperable lo deseable es que todos manejen el aula virtual y tengan todo lo que han dado como un repositorio dentro del aula virtual bien Alfredo Matías dice buenas tardes habría alguna posibilidad de pedir el redictado de algunas materias que no se dieron regularmente con videoconferencia explicación de los contenidos o solo dieron los trabajos prácticos sin explicación pero que sí fueron evaluados bueno nosotros les decíamos que esa instancia de recuperación especial no es un redictado de la materia eso lo cómo lo va se va a gestionar es algo interno de cada asignatura yo les decía es una situación equivalente a lo que sería prepararse para rendir un examen libre una cuestión así en donde el docente hay docentes que por ahí si quieran darles clase bueno por eso les digo va a depender de cada materia nosotros no le pedimos al docente que haga un redictado de la materia lo que le pedimos a través de esta resolución es que habilite las aulas virtuales para que estos alumnos puedan mediante un manifiesto previo compromiso de que quieren acceder a instancias de recuperación especial puedan recorrer esa aula virtual y puedan tener clases de consulta y puedan tener la instancia evaluativa para darle la posibilidad de que recuperen después Jimena Sala escribe para aquellos alumnos que no tienen conectividad y no preguntan nada supongo que querrá preguntar qué pasa con estos alumnos no si no acceden a una beca de conectividad o no se resuelve de alguna otra manera esa situación lamentablemente hasta el segundo cuatrimestre se va a dictar en forma virtual no hay otra manera después sigue Pablo Herrera que es el mismo inconveniente Guillermo Federico puso ahí el enlace para las becas que preguntaban Emilia Correa dice buenas tardes entonces debo presentar una nota a los docentes para poder realizar las materias del primer cuatrimestre yo quedé a medias con las materias por un tema personal bueno en ese caso tienen que le vuelvo a repetir esperar que termine el cuatrimestre y enviar un mail al docente especificando su razón especial por la cual no pudo completar no pudo acceder por el motivo que haya sido que es atendible y solicitarle la posibilidad de esta instancia de recuperación especial bien después sigue Belén Zumbaino que dice de vuelta pedí la palabra no sé si se retira cuando habló recién sino el que sigue es entre amigos pescadores dice pido la palabra para una consulta hola buenas tardes si ¿se me escucha? si si hola buenas tardes quisiera hacerles una consulta sobre el tema de que por ejemplo yo tuve inconvenientes de conectividad e inconvenientes laborales entonces yo detalle por mail a las cátedras perdón y me respondían los mail cada 7 cada 10 días algunos mail me los respondieron cada 12 días hay algunas materias que crearon grupos de whatsapp y nosotros en el cursado que nos sentíamos contenido pero habían otras materias las cuales no tenían otro medio de comunicación que no sea un mail como les decía había una demora muy prolongada en el tiempo a donde uno estaba en la incertidumbre de una respuesta por sí o por no ustedes tienen un control sobre los docentes o sea hacen un seguimiento de los docentes aprovechando ahora que está la secretaria académica le quiero consultar eso mira la gestión académica implica no solamente la secretaria académica sino implica los coordinadores de carrera y cada coordinador de carrera tiene a su cargo una comisión de seguimiento de carrera en el caso particular que vos planteaste una demora en una respuesta de un mail obviamente nosotros no tenemos cómo registrarlo porque las pastillas de correo son personales no podemos invadir los mail o sea infiltrarnos en los mail y ver si la gente está respondiendo a tiempo o no lo que sí ustedes como alumnos tienen canales para hacer reclamos si un docente no les responde nunca no los atiende nunca tienen sus consejeros académicos de estudiantes tienen sus centros de estudiantes por lo cual analizar cualquier situación especial que se genere y que nos van a llegar o a través de los coordinadores de carrera de sus respectivas carreras hacer el reclamo de manera que nosotros nos podamos enterar o a través del sistema de tutorías porque ustedes tienen que entender que hay situaciones macro que bajo esta modalidad de virtualidad nos podemos enterar y muchas otras que no nos enteramos y nadie comenta nada o dice nada entonces en estas situaciones especiales siempre hay que buscar los canales para poder resolverlo a tiempo Pablo ¿qué carrera cursas? al final ¿no? pero nosotros tenemos situación y de control pero no a ese nivel de infiltrarnos digamos en las cartillas ni nada para ver si les responden a tiempo o no Pablo ¿qué carrera cursas? yo estoy perdón estoy en la licenciatura en biología soy ingresante claro en este caso por ejemplo el coordinador de carrera de esa carrera es la doctora Raquel Romeo que estuvo hablando hace un ratito que ahí activó su cámara en la página web en la página de la facultad están toda la estructura están los mails de los coordinadores de carrera o sea las formas de contacto para que ustedes los puedan vincular y plantearle alguna situación especial y si no los estudiantes obviamente están representados en los órganos de gobierno de la facultad a través de sus consejeros estudiantes y tienen un centro de estudiantes también que muchas veces a través de ellos recibimos una serie de reclamos y canalizan ellos muchos consultas y que siempre estamos muy atentos también para responderles a ellos y ayudarlos porque en este caso somos una red si realmente no aprovechamos esa red para encontrar las soluciones y las respuestas que necesitan solo no podemos resolverlo claro o sea yo entiendo que esto es una situación nueva que hay docentes que se están acomodando a esta nueva etapa académica que nos toca vivir pero bueno por ejemplo había algunos profesores que optaron por un grupo de whatsapp de cada materia y otros que ni siquiera tenían esto la única forma de comunicar los regalos claro yo te entiendo pero esas son potestades de cada equipo de cátedra nosotros lo que si le pedimos a cada equipo de cátedra era la construcción de esa aula virtual y ellos podían libremente optar por otros canales de comunicación en muchos casos como vos decís habrán armado los grupos de whatsapp en otros casos habrán hablado si quieren puedo aportar un poco director no bueno a ver que esto es muy complejo y más que nada los canales de comunicación para comparar por ahí con otras universidades de cómo son los sistemas nosotros prácticamente acá podemos convocarlos tenemos los correos electrónicos y se logra convocar que se los convoque por correo electrónico es algo ya grande en otras universidades ni siquiera saben quiénes están por ahí simplemente tienen que ingresar y cada uno de manera independiente tiene que contactarse con la universidad nosotros hemos establecido un montón de canales igualmente siempre van a haber muchas fallas porque fue de repente y después si bien se han usado muchos otros medios como whatsapp chat facebook todo tipo de redes sociales tiene que tenderse a usar una plataforma que sea institucional que es el aula virtual en el aula virtual se ve como que ustedes van e ingresan ahí y son estudiantes y son los alumnos si bien esto todavía está en transición digamos para llevar tiempo por eso se usaron esos otros canales que no son institucionales todos estos otros canales ya son por la voluntad de los docentes que quisieron digamos poder arrancar y comenzar con todas esas clases como para digamos dimensionar también respecto a todos los otros inclusive dentro de la UNJU como se se fueron manejando entonces digamos esos canales ya externos vienen por voluntad digamos de los docentes y bueno seguramente se les han escapado a muchos porque imagínense si son de primer año de primer año armar un grupo de whatsapp representa que por una asignatura tienen que cargar 180 200 alumnos y con todas las otras organizaciones que tienen que hacer por ejemplo si tienen que partir armar una aula de cero más atender los mensajes por el aula más cargar al aula virtual más cargar si hacían casas por facebook más fue mucho trabajo y por eso muchos están todavía adaptándose o inclusive lo que ya se mencionó por ahí que no manejaban las redes y bueno tienen cada uno su canal y ese canal por ahí en algunos casos fue en un principio solo el correo electrónico y bueno llegó a saturar si ustedes vieran una casilla de correo tuvimos que crear una especial por ejemplo en el caso de las botánicas una casilla especial porque cuando hacíamos las invitaciones y volvían las devoluciones eran 200 300 correos uno encima del otro eso después se puede configurar de distintas maneras pero para que tengan una idea digamos de la dimensión que puede representar para alguien de ahí de primer año armar un grupo de whatsapp por ejemplo cuando sea whatsapp las respuestas van a ser imposibles que sean personalizadas para empezar y todas esas cuestiones pero bueno se está haciendo el mejor esfuerzo para poder digamos cubrir a todo el mundo bueno chicos yo no sé si tienen alguna respuesta alguna pregunta que no haya sido respondida ya hasta ahora porque ya estamos a casi dos horas de inicio de la reunión y teníamos previsto que esta reunión sea de una hora inclusive lo que yo no quiero es que se queden con dudas obviamente si no todas se han podido responder ahora recuerden que están todos estos otros canales habilitados para poder dar respuesta a las demandas y a las dudas que puedan tener ustedes y no sé si hay alguna que sea muy distinta si disculpe secretaria si soy Pablo Herrera no sé si ya pasó me preguntó si hubo un problema que se me desconectó la conexión no pero no sé pero por las dudas acela y vemos si ya la respondimos te aclaramos al igual que el chico que plantea que tuvo problemas de conectividad yo también tuve muchos problemas y recién a último ya hace dos tres semanas recién se pudo comunicar uno de los profesores via whatsapp conmigo y ya habían ya estaban digamos empezado todo ya estaban prácticamente por tomar los exámenes ya el examen ya no me dieron digamos los tiempos para poner y no por no seguir digamos a la a la materia ahora en este caso que estaba escuchando de que iba a haber como una reprogramación o algo especial que se iba a dar por esta situación bueno en ese caso a cursar ahora pedir a este profesor que me dé la chance esa oportunidad de que hay y promocionar la materia o solamente me va a servir para regularizarla nada más esa decisión la tiene el docente de la cátedra la decisión de si él regulariza o promociona a alumno depende de que se alcanza o no determinados contenidos o determinados objetivos que el docente se plantea durante la cursada lo que sí es claro que vos lo que podés hacer es cuando termine el cuatrimestre como decíamos enviar un mail tiene que ser explícito el compromiso del alumno de la intención de querer poder aprovechar esta instancia de recuperación especial que les vuelvo a repetir no es un redictado que implica un esfuerzo adicional del alumno en la autogestión de ese aprendizaje en donde sí los conscientes de la cátedra van a poder estar para atender algunas consultas para organizarle las actividades pero no es que le van a dar la clase de nuevo específicamente a un alumno sí le va a disponer va a poner a disposición las actividades que tenía en el aula las clases que quedaron grabadas en el aula como para que el alumno las pueda ver y le va a dar la chance como les decía como si fuera prepararlo para un examen libre porque yo en el caso sí yo soy de la teñiga forestal de San Pedro bueno yo ingresé me inscribí en las materias llegué en todo digamos las fechas que pusieron pero yo al principio entré al aula virtual cuando tenía digamos computada por mí se me echó a perder la máquina y después no había todavía nada en el aula entré y estaban decían las materias pero todavía no había ningún contenido subido al aula claro no, vos tenés la opción vos tenés la opción y el docente tiene que y el docente tiene que darle tiene que darte esa oportunidad así que en ese caso ya lo se acuerda en forma interna ya con los docentes y después durante el segundo periodo de carga del resultado si vos cumplís con los objetivos para regularizar el profesor a fin de año te pasará como regular y si él les ha dado la opción de poder promocionar y durante esta instancia especial alcanzar los objetivos de promocionar ni nada te pasará como promoción pero eso depende es una decisión interna de los docentes de cada docente y en el caso de que mi cátedra la mayoría de mis materias son todas correlativas o sea yo tengo una es correlativa con la otra es correlativa o sea van digamos todas unidas tengo un tramo que ya las casi todas las tengo cruzadas yo estoy haciendo ya materia de tercer año y esta que estoy queriendo cruzar ahora era del primero y yo no la había podido hacer porque no me daban los tiempos por mi trabajo en ese momento yo me cruzaba algunas materias y no me dieron tiempo bueno en este caso yo te recomiendo que te comuniques con la ingeniera Alcira Chocobar que es la coordinadora de la carrera que es la coordinadora de la carrera de la tecnicatura universitaria forestal y que ahí vean de ajustar estas cuestiones que son por ahí más puntuales para que podamos avanzar si hay otra duda y podamos si no bueno gracias yo voy a comunicar con ella entonces muy bien gracias yo les quería decir que por ahí la he visto a Eva Laureano que los que tengan problemas que ya hemos presentado que no aparezcan en el SIU que ya hemos presentado la lista de los alumnos que no aparecen en el SIU para ver cuál es el problema que cualquier cosa se dirijan a los profesores de la carrera o directamente nos comunican pero la parte del SIU o sea de los alumnos que no aparecen en el SIU ya está como presentado a la secretaria académica yo también cortando y haciendo cortando el micrófono y bajando el micrófono bueno bueno chicos no sé ya yo creo que tampoco los queremos demorar no sé si tienen otras clases nosotros también tenemos otros compromisos solo quedarnos a disposición para lo que necesiten están los coordinadores están sus representantes estudiantiles que pueden canalizar también está el gabinete de tutorías que también puede darle respuesta sobre todo a muchas situaciones que pueden tener los ingresantes y estamos a disposición ahí quedaron en el chat las direcciones y otros contactos así que no sé si había algo más importante y si no vamos cerrando no queda más que agradecerles digamos la posibilidad de socializar es muy importante para nosotros que todos ustedes conozcan estas normativas que se van emitiendo porque obviamente afectan y deben ser entendidas y aprovechadas por todos les cuento que no todas las unidades académicas de la universidad están previendo tantas oportunidades y entender y atender tantas situaciones como estamos tratando de resolver nosotros con los turnos especiales de exámenes que se habilitaron con la regularización de los turnos de examen atrasados con el cursado virtual que vamos a terminar ahora el primer cuatrimestre el inicio del segundo o sea que más allá de los problemas y de los errores que podamos cometer tienen que entender que todos estamos trabajando muy comprometidos para poder sobrellevar este año de la mejor manera posible así que les agradezco la participación y les pido que socialicen digamos lo que han podido escuchar en esta reunión entre los compañeros que no han podido estar les agradezco bueno profe ¿puedo hacerle una pregunta? disculpe la molestia sí a ver bueno profe ya me llamo Benjamín bueno por ahí algo para poder sumar a todo esto es que el hecho de que en este segundo cuatrimente inician las materias es algo que los chicos por ahí siempre me consultaban como bueno yo me presento soy el presidente del centro estudiante por este año y el tema es que tratar de que las materias del segundo cuatrimente solamente utilicen por ejemplo una plataforma de Meet y que se abarque más que sobre todo al alunju virtual por el hecho de que hay muchos alumnos que se manejan por un dispositivo de celular y el hecho de tener que estar bajándose varias aplicaciones como que el teléfono se satura entonces no tienen esa manera de poder acceder digamos de una manera que tengan que tener dos o tres aplicaciones para poder subir a una materia que emite que entiendo entiendo lo que planteas si en realidad como les digo nosotros lo que le pedimos a los docentes era exclusivamente el aula virtual a través de un juvirtual pero es una observación que no la habíamos tenido en cuenta nosotros para los exámenes finales y para otras actividades siempre usamos esta plataforma que es la del MIT no sabía que había profesores que por ahí usaban otras y que obviamente eso implica que tengan que descargarse varias aplicaciones distintas y saturan sus celulares así que está muy buena tu observación y vamos a plantearle a los docentes que en el caso que utilicen otros recursos adicionales a la plataforma de un juvirtual se limiten al MIT muchísimas gracias no por favor gracias a ustedes y bueno y espero que nos estemos viendo pronto aprovechen todas estas instancias tengan en cuenta las fechas actualicen sus datos personales completen encuestas pendientes del SIU inscríbanse en los tiempos que están previstos evitemos después que tengamos que recurrir a inscripciones fuera de término a notas porque obviamente eso complica la relación con los docentes porque los docentes no los ven en el SIU genera incertidumbre en ustedes también así que revisen la resolución vean bien el periodo de inscripción condicional el periodo de inscripción al segundo cuatrimestre el cierre del cuatrimestre las fechas para cierres de caracas de resultados todo eso de todas maneras lo vamos a seguir socializando a través de los distintos canales pero todo está contenido en esta resolución que es la 142 del 2020 muchísimas gracias a los coordinadores a la gestión que estuvo presente y a todos los chicos y bueno agradecerle también a los consejeros al centro de estudiantes que también a través de ellos recibimos muchas como decíamos muchas consultas y tratamos de ir ayudándolos yo creo que esta red es la que nos va a permitir sobrellevar digamos este año especial así que nos estamos viendo bueno gracias hasta luego hasta luego vamos